Siendo hoy día lunes, 6 de marzo del 2023, a las 10 de la mañana, les doy la más cordial de las bienvenidas a la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública ADECTO LFL003-2023 para la contratación de renta de módulo de equipo especializado en pavimentación asfálica, para lo cual pido a resulterar técnico licenciado Héctor Cominista de Asistencia y Verificación del Corte. Gracias. Ciudadano María Alejandro Gutiérrez Váez. Presente. Bien, habiendo por un sonvalido, ¿no? Todos las reuniones se toman. Le agradecemos la bienvenida, nos da lectura a los invitados, por favor. Nos acompaña por parte de la empresa Constructor Industrial Chávez, CESB, Ciudadano Omar Gutiérrez Correa. Presente. Gracias. Y de parte de la empresa Ex-Can Construcciones, CESB, Ciudadano Fernando Rojo Cervantes. Bienvenido. Bien, ahora preguntarle al secretario técnico si le hicimos alguna pregunta en línea. No, usted recibió, pero no tiene alguna inquietud o pregunta. Para aclararse hasta el momento, pues, si tuviera alguna duda, ¿no? No. ¿Todo bien? No, de parte de nosotros tampoco no tenemos preguntas. Perfecto. Al no haberse dado ninguna duda, ninguna aclaración, se procede a levantar un acta de esta reunión para dejarse por escrito el levantamiento de esta reunión. Para lo cual le voy a pedir, los secretarios tomen un momento en la sala de espera, en lo que se redacta el acta y ya posterior vuelven a hacer la firma de la mesa. Gracias. Muy bien, ya redactada el acta para la junta de aclaratoria y declaraciones de la licitación de la edad pública ADQLPL 003-2013 para la renta, la contratación, perdón, de renta de un monto de equipo especializado en la limitación asfáltica. Pido a nuestro secretario técnico de la edad de la misma, por favor. Junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL 003-2023 para la contratación de renta de módulos de equipo especializado en la limitación asfáltica, siendo las 10 horas del día 6 de marzo del año 2023, en la sala de juntas de la Dirección de Polonía de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros 814, local 7, Colonia Centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y con fundamento el artículo 63, fracción 1 de la Ley de Compras Gubernamentales en la Relación de Contratación y Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 163-165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación y Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL 003-2023 para la contratación de renta de módulos de equipos visualizados de pavimentación asfáltica. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Decisiones, así como por parte de la requerente, el ciudadano María Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Decisiones, la regidora prima Yolanda García Gómez, quien considera uso de la voz al secretario técnico Héctor Gómez Martín, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al Congreso Institucional, como se estipula en el artículo 63, fracción 2, de la Ley de Compras Gubernamentales en las generaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatorias. Además de que los presentes proveedores, Omar Gutiérrez Correa, de la empresa constructora industrial Chávez SDSB y Fernando Rojo, Cervantes de la empresa Excan Construcciones SDSB, manifiestan no tener dudas para la presente licitación. Siendo las 10.05 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación pública local ADQ-LP-003-2023, mencionando que los proveedores interesados por van a presentar sus propuestas el próximo viernes 10 de marzo del año en curso, en punto de las 10.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntos, Lucas Navidad, Guatamoros, 9.814, local 7, Colonia de Centro, en Tecuatutlán, de Morelos, Jalisco. ¿Alguien tiene alguna relación o necesitas decir que quieras? Todo está correcto, perfecto. Si están de acuerdo con aprobar el orden del día, es que yo siempre me voy a dar a dar su mamá, por favor. Perdón, del acta. Gracias. Para lo cual, pedido a la secretaria que pase a la doctora de Márquez, por favor. Gracias. ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Gracias. 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 Gracias.